Increíble. ¿Gano Independiente el otro día? ¿Le gustó? A mí me gustó Independiente, ¿eh? A mí me gustó. Bueno, a ver. Lo que pasa es que dice que no se jugó bien porque el segundo tiempo entró Tolosa y cambió el partido. Pero en sí, el primer tiempo fue normal. Fue bien. Tampoco es que fue un desastre. Me gustó mucho la defensa. El medio campo bastante bien. Jugó muy bien Marcones. Me gustó Marcones el primer tiempo. Segundo tiempo también. Me gustó Ábalos. Me encantó. Me encantó. Me encanta. Grandote ahí. La aguantó bien. Bueno, en el gol la aguantó como si fuera. Ahí, tac. Me hizo acordar que una buena. Ahí, tac. Y Tolosa entró una máquina. Y bueno, y estamos esperando al Chabalin a Parmo. Así que en algún momento va a jugar. Así que tenemos ahí... Vamos a ver. Creemos que tenemos algo lindo para Independiente, si Dios quiere. La verdad que me gustó mucho... Mirá que hacía tiempo que no iba a Independiente y me gustó bastante cómo estaba. Cómo está, aún así, que el club económicamente no está muy bien. Pero bueno, está tratando de mejorar en todo sentido. Está Hugo Tocali, que yo lo tuve en las juveniles. Hugo Tocali me conoce a los 14 años. Y bueno, el equipo de TV también. Un equipazo. No hablo de los jugadores, sino un equipo del cuerpo técnico. Me gustó bastante. Así que bueno, esperemos que le pueda ir bien. Y bueno, yo intentar de este lado, obviamente por el club y sobre todo porque tengo muy buena relación con Carlito, de bueno, ayudarlo en lo que pueda. Así que siempre ahí, Carlito, cada vez que me escribe estoy. A ver si se puede ayudar un poco al club a crecer. Ojalá que siga este camino. No hay que tener paciencia, gente. No es fácil tener paciencia. Que el club tiene jugadores de lo que pudo llegar a traer. Tampoco es lo que uno quiere a este, al otro. Bueno, gente, tampoco viva la pepa. Y aún así lo está Carlito manejando muy bien. Y bueno, esperemos que sigan así. Me gustó bastante. Bueno, ahora juega el martes contra Vélez. El 8 de enero cumplió Parmos. Claro, hace nada, ¿no? Hace 10 días. 20 días justo. Contra Vélez. ¿Usted qué dice? ¿Ir a la cancha? Yo no sé cómo. La hecha de Vélez. Che, pará. No me puteen, boludo. Yo sé que son hinchas, pero tampoco. Si voy a la cancha, me voy a alentar. Pero bueno, me voy a comportar. Pero tampoco. Y después el sábado que viene es contra Gimnasia. Ojo, Gimnasia. Está bien, ¿eh? El otro día vio el partido. Gimnasia bastante bien. Me gustó, ¿eh? Trae a Parmos a Kunis, por. Eh, no es mala, ¿eh? Vamos, Kunis, está todo bien. Vamos, sos un hijo de Argentina. Bueno, vos, porque sos de Vélez vos, Germán. Si sos de Vélez y me decís está todo bien, voy, ¿eh? Si no, no. ¿Dónde estás jugando? Benja está en el rojo. Fue al rojo. Estuvo en Tigre. Bueno, por unos temas, bueno, con los entrenadores de ahí de Tigre. Tigre mismo me dio autorización que lo puedo agradecer. Así que no tiene nada que ver con el club. El club se comportó muy bien Tigre. Bueno, había cosas que han pasado con dos entrenadores que, bueno, obviamente Benja ha tomado una decisión de que no quería seguir. Y él me dijo, dije, bueno, si querés seguir jugando al fútbol, tenés más clubes, podemos ver. Hugo Tocali ya me conoce, sabía que lo estaba viendo a Benja. Cuando le conté esta situación, me dijo, tráemelo a Independiente y vemos. Y ahí está. Así que está ahí Benja y, bueno, no se sabe si va a estar en AFA o en Liga, pero, bueno, una de las dos va a terminar agarrando ritmo. La verdad que está muy contento y muy motivado. Así que esperemos que siga así. Y si no está motivado, lo voy a tener que hacer que agarre un libro. Porque el fútbol no se jode. Se entrena, se come bien y cuando hay día libre, si querés, se puede salir. Cuando no hay día libre, se entrena. Se entrena, se come bien, se descansa bien. Y si querés jugar en primera, ya se lo dije mil veces.